Ya están abiertas las convocatorias de financiamiento interno. ¿Qué tienes que saber? La convocatoria ya está abierta, ya se envió la información a través de correo electrónico y próximamente estará disponible en el sitio web y la convocatoria estará abierta hasta el 22 de septiembre, que es la fecha de cierre. Esta convocatoria va dirigida a grupos de trabajo. En esta oportunidad hay dos modalidades en esta convocatoria. Una modalidad es la de proyectos de investigación para estancias postdoctorales, cuyo desarrollo será ejecutado por una persona experimentada, una persona que ya tiene doctorado, y esa persona se vinculará al proyecto durante un plazo máximo de dos años y también tendrá un propósito importante y es ayudarnos a participar en las conversaciones que están sucediendo para el apalancamiento de recursos externos. Y la segunda modalidad es la de proyectos colaborativos de impulso a la carrera. La idea es entonces financiar a grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo serán liderados por lo que llamamos jóvenes en el inicio de su carrera, que son los profesores que recién se vinculan y en quienes encontramos probablemente menos trayectoria de proyectos para poder entonces apalancar este inicio de la carrera. Pero estos jóvenes profesores deberán trabajar en colaboración con otros profesores más experimentados y enriquecer los grupos de trabajo con estudiantes de posgrado, que es nuestra gran apuesta. Recuerden, se postulan a esta convocatoria los grupos de trabajo para los proyectos colaborativos y una vez aceptado el proyecto, se vinculan los estudiantes de maestría o de doctorado. De la misma manera, para el proyecto de estancia postdoctoral, es el profesor el que postula el proyecto con el aval de su director de área y una vez aceptado el proyecto, se vincula el pasante postdoctoral. ¿Cómo pueden participar de esta convocatoria? Los términos de referencia estarán publicados en el sitio web y allí encontrarán el paso a paso y los documentos y los formatos necesarios para ello. Esta información se sube a la plataforma Investiga, se adjuntan los anexos, es muy importante confirmar que se hace el envío antes de la fecha de cierre y a partir de ello empieza el proceso de evaluación por parte de los pares. Una vez recibidas las propuestas que se realizará por la plataforma Investiga, seguirá un proceso de evaluación de pares. Las escuelas realizarán una priorización. Una vez priorizadas las propuestas y con la disponibilidad presupuestal, comunicaremos a los favorecidos quienes tendrían el financiamiento para su proyecto de investigación. ¿Por qué es importante esta convocatoria? Porque queremos fortalecer nuestro ecosistema de ciencia y tecnología a través de la incorporación de talento humano calificado. En este caso, estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado y en estancias postdoctorales. Gracias. Gracias. Gracias.